Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un llaveito muy especial que también es para parejas que tienen un poquito más sentido del humor y creo que os va a encantar a todos y además se teje súper rápido. Los materiales que va a necesitar son estos de aquí, yo voy a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat en blanco y marrón, bueno es un marrón así, vino. Necesitarás también un marcador de puntos, una aguja lanera, tijeras, un gancho de 2,5 milímetros, también necesitarás ojitos, yo los voy a pegar con silicona caliente pero puedes ponerle ojitos de seguridad, se los puedes bordar o lo que tú quieras. Para la boquita utilizaremos hilo negro y le pondremos un poquito de rubor en las mejillas y eso es todo lo que necesitarás para el tutorial de hoy y obviamente como es un llavero pues una anilla de llavero. Y ya está, así que venga va, no me enrollo más y vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar con el color blanco haciendo 8 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Saltamos, uy perdón que se desenfoca la cámara. Saltamos las dos primeras cadenas y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la fila, que son 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Y ahora en las siguientes filas vamos a hacer lo mismo, un punto cadena, giramos la pieza, saltamos un punto y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, a ver este hilo que se me escapa, 4, ahí 5 y el último lo vamos a hacer aquí en el hilito de la punta, vale, para que el tejido nos quede recto, 6. Y esta última fila la vamos a repetir tantas veces como yo os deje escrito aquí abajo y entre paréntesis siempre os pongo un punto. el punto, el número de puntos que os quedan al terminar cada fila o cada vuelta, vale, y eso será todo. Así que venga, vamos a ir haciendo filas. Ya hemos hecho las 34 filas, así nos ha quedado, podéis hacerlo más gordito o menos gordito, como os guste, vale. Ahora vamos a cortar el hilo un poquito larguito para poder darle formita y lo sacamos. y ya está. Y para el cartón en color marrón haremos lo mismo que hemos hecho con el blanco, solo que haremos menos filas. Empezamos con 8 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saltamos las dos primeras cadenas y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 1 punto cadena y giramos la pieza. Saltamos un punto y hacemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, uy que se me engancha el hilo. 5, uy, 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 uy. Y el último aquí en la punta. 6, 6, ¿vale? Y continuaremos haciendo un punto cadena y giramos la pieza otra vez hasta tener todas las filas que os ponga aquí abajo. Vale, así os habrá quedado la pieza, cortamos este hilo larguito, lo sacamos y lo reservamos para el montaje. Y ya está. Con esto. Y esto ya tendremos el tejido, así que vamos a montarlo. Con una aguja lanera vamos a remeter los hilos que nos han sobrado de las cadenas de inicio, ¿vale? Vamos a meterlo por dentro de los puntos, así, hasta llegar al otro lado, porque, bueno, no se van a ver porque se van a quedar por dentro. ¿Vale? Ahí. Y cortamos el sobrante. Vale. Y ahora desde ahí vamos enroscando un poquito, así. Hasta que se forme como un churrito, ¿vale? A ver si enfoca la cámara que no para de desenfocarse, ¿vale? Así. Y ahora con el hilo más largo vamos a hacer que se mantenga la forma y que no se nos deshaga la pieza. Entonces, a ver si puedo, así, ¿vale? Y ahí vamos a ir juntando las dos partes. Así, metemos por aquí y cogemos ahí y unimos para que no se deshaga, para que no se desenrosque, ¿vale? Así. Ahí. Perfecto. Y ahora lo perdemos por dentro del canotillo. ¿Vale? Y nos queda como un churrito y ya lo podemos cortar. ¿Vale? Y ahora vamos a colocarle el blanco. Cogemos la parte blanca y hacemos lo mismo. Primero vamos a perder este hilo por dentro de los puntos, como hemos hecho antes. Así. Y por dentro de los puntos, así en zigzag también vale, si lo queréis hacer así, pues así, como más os guste. Porque ya os digo que al enroscar, pues no se va a ver, ni se va a deshacer. ¿Vale? Y lo cortamos. Y ahora desde aquí vamos a colocar el rollito marrón y vamos a ir roscando. Así. ¿Vale? Que queden más o menos del mismo lado, el marrón de un lado que del otro. ¿Vale? Que no esté más metido de un lado que del otro. Y vamos roscando. Vamos roscando. Hasta que se quede todo bien. Listo. ¿Vale? Y cuando ya quede poquito, esta parte la vamos a dejar que caiga. ¿Vale? Entonces vamos a volver a poner la aguja en el hilo larguito blanco. A ver, ahí. Es que hacerlo con una mano es más complicado. Así. ¿Vale? Vamos a pasar este hilito hacia atrás. Ahí y hacia atrás. Y nos ponemos aquí directamente para juntar estas dos partes. ¿Vale? Que se quede esto visto. Vamos a juntar esta parte. Y esta. Ay, perdón. Que a veces me muevo sin querer de la cámara y no. Me doy cuenta luego cuando la edito que no me estaba poniendo centradita. ¿Vale? Así. Bien. Y así nos habrá quedado de momento. ¿Vale? El rollito. Esto lo tiramos así hacia abajo. Y así nos queda. Y este hilo lo perdemos por dentro del tejido. Y lo cortamos. Ahí. Y ahora le montamos la careta. Ya tenemos los ojitos aquí preparados. Pero primero le voy a bordar la boquita en lo que se nos calienta la pistola. Aunque es bastante rápida. Y ahora le bordamos así una boquita de helado. Así divertida. Para que esté como de buen humor. Así. Cogemos el hilo de un lado al otro. Y le ponemos aquí como una sonrisita. Y el sobrante para adentro. Se me ha quedado separado el hilo. Ahí se me ha quedado enganchado ahí en un lado. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Ahí queda la boquita. Y el hilo sobrante lo cortamos. Ahora con un poquito de rubor. Cogemos rubor y con un bastoncillo de los oídos o una brochita o lo que tengáis a mano. Le ponemos un poquito de rubor en las mejillas. Así redondito. Es que no pinta mucho este rubor. Pero bueno. No se ve en la cámara. Pero aquí sí. En persona sí que se ve más. Más pintadito. Y por último le pegamos los ojitos. Que ahora ya tendremos la pistola bien caliente. Coge los ojitos con las pinzas. Porque así no me quemo. Y le pongo un poquito de silicona caliente. Y lo pegamos. Y ahora el otro al lado. Un poquito de silicona. Y lo pegamos. Mirad que monada por favor. Y ya os podéis imaginar cuál es su pareja. Así que bueno. Lo único que nos faltaba era ponerle la anillita del llavero. Y ya tenemos el rollito de papel terminado. Así quedaría. Queda muy chulo. Es muy divertido. Y la verdad es que queda hermoso. Y si queréis que os suba la parejita. Me lo podéis dejar en comentarios. Si todavía no estás suscrito. Suscríbete activando la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido. Y si quieres dejarme un mensajito. Me lo puedes dejar en Instagram. Y te contestaré lo antes posible. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.